A pedido de todo el mundo, hoy tenemos todos los niveles de poder de Elsa, el mejor meme del 2020, que acaba de salir. Si deseas pasar un buen rato con bastantes chistes graciosos, amenos, jocosos y originales, no te puedes perder estos niveles de poder. Advertencia. Si no te da risa este meme, lo mejor sería es que no mires este video. Estás completamente advertido. Empezamos estos niveles de poder de culto mencionando a Elsita. Es la forma pequeña de la protagonista de Furoce. Ahora apreciamos a Elsa en su forma base. Ella presenta un nivel formidable ya que domina el poder del hielo, aparte de su gran belleza de waifu que tiene. Elsa, Cerdote. Otro nivel más de poder. Mucho más fuerte. Elsa, Pito. Un nombre muy gracioso para este mundo. Ja ja, no paramos de reír. Con esta calidad de memes, el 2020 empieza con fuerza. El San, Kudo. Sin palabras. El Sa, Guardo. El mejor meme hasta la fecha. Oh sí. Oh Dios santo. Creo que ya no puedo más con esto. Amigos, esto no da risa. El Sa, Pato. En esta terminología, vemos que en esta versión termina en Pato, como Pato Sama, que nos bloqueó de Twitter. El Sal, Món. Si tú pensabas que los memes del 2020 serían súper graciosos, lastimosamente estás equivocado. Los memes de este año nos harán llorar del sufrimiento. El Sanic. Acá vemos como Elsa y Sonic se fusionan para así crear un ser superior. Este nuevo ser puede tirar fuertes poderes de hielo y correr a la velocidad del sonido. El último nivel de poder de Elsa es... El San Andreas. Tremendo chiste de calidad. Estos chistes nos quitarán la tristeza. De todo nuestro cuerpo. No puedo más. He reído bastante con este video. Estos fueron... Los niveles de poder de Elsa. Un video con una edición 10 sobre 10. Y un guión escrito... Por el mismo Araki. Así es como finaliza... El video más divertido de este año del canal. Si deseas más, coméntalo abajo. Por mi parte, tengo que meditar mucho... Después de haber terminado este material. Nunca en mi vida he sentido que el cringe invadiera todo mi cuerpo. Debo pensar muy bien las cosas. Cracks. Me parece que me he puesto muy triste. En fin. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.